En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Si el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, entrega este jueves su solicitud de licencia, presidente del Congreso local, Fidel Calderón, tendrá que convocar a los diputados a sesión extraordinaria el próximo viernes. Así lo estipula el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, explicó Salvador Galván Infante, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI. A las 9 de la mañana del día viernes de esta semana, es decir, al día siguiente, para hacer el conocimiento del pleno de este Congreso, esta comunicación, y ser tornada a la Comisión de Gobernación para su dictamen. El legislador dijo que no hay nada estipulado en la ley que indique que el PRI, partido en el poder, podría designar al gobernador interino. No hay ninguna norma jurídica que se establezca, pero sí hay un criterio político que permite hacer esa reflexión. El coordinador de los diputados del PRI señaló que la ausencia del gobernador Fausto Vallejo es temporal y no definitiva, por lo tanto, durante ese periodo se continuará con el plan de trabajo. Hay que tener de vista que se trata de una ausencia temporal, que puede ser de dos hasta tres meses, y por lo tanto, lo más importante es continuar con la marcha del gobierno del ciudadano Fausto Vallejo, con el plan de desarrollo que ha iniciado para el Estado de Michoacán. La licencia que solicite mañana el gobernador de Michoacán podría ser de 60 o 90 días. Sin embargo, el diputado Salvador Infante manifestó que esperará a conocer el contenido de tal documento para emitir una opinión al respecto. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.